Hola a todos los amantes de la alta relojería. Bienvenidos a Clocker, tu canal de referencia para descubrir las últimas noticias y eventos del fascinante mundo de los relojes. Hoy nos sumergiremos en la emocionante experiencia del CR Summer, un evento que está revolucionando la escena de la relojería independiente en México. La tercera edición del CR Summer Experience ha confirmado el auge de la relojería independiente en México Durante tres días, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la alta relojería, donde 24 marcas independientes presentaron sus novedades y piezas únicas ante cientos de invitados apasionados. Patrocinado por Centros de Servicio Clocker, un relojero siempre cerca de ti. Búscanos dentro de Liverpool y deja tu reloj en las mejores manos. Este año, el CR Summer Experience nos ha sorprendido con relojes inspirados en la cultura mexicana. Una edición limitada de Jacob & Co. rindió homenaje al legendario Julio César Chávez, mientras que otras marcas presentaron piezas únicas con temáticas mexicanas que capturaron la esencia de nuestro país. Desde Jacob & Co. hasta Cross Studio, las marcas audaces y dinámicas han llevado la relojería a otro nivel, con sus diseños y mecanismos revolucionarios. Además, el CR Summer Experience fue el escenario perfecto para descubrir los relojes más esperados de este 2023. Grandes marcas como Arnold Anson, Bobet 1822, Frank Muller y Ulisse Agnagdin presentaron sus últimas creaciones, ofreciendo a los asistentes una experiencia única para probar estas maravillas en sus propias muñecas. Pero el CR Summer Experience no solo se trata de relojes, sino también de experiencias inolvidables. Los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar de exclusiva coctelería mientras hacían networking en las terrazas del hotel Four Seasons. CR Summer Experience, organizado por el Salón Internacional de la Alta Relogería de México, ha demostrado una vez más porque es uno de los eventos más prestigiosos del sector en nuestro país y la región. Y no te preocupes, si te lo perdiste este año, la 17ª edición del CR está a la vuelta de la esquina. En Clocker te mantendremos actualizado con las últimas noticias y eventos de la relojería. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. ¡Hasta la próxima, amantes de los relojes!